Música Como primer paso vamos a hablar de la captura de video Graba con tu celular todos los que quieras O lo que te llame la atencion Vamos a mostrar a continuacion unos videos Tal y como fueron grabados Sin editar Para que despues veamos lo que se puede hacer con ellos Ahora lo que has grabado Tenemos que guardarlo Debes conocer muy bien tu celular para saber De que manera manda datos a la computadora Guarda los archivos en una carpeta destinada Para tu proyecto de video Luego pasamos al proceso de edicion del video En un programa de edicion de video Recopila el material que has grabado La idea es que liberes tu creatividad Aqui hay unas recomendaciones de programas gratuitos Que puedes ocupar Por ejemplo esta VideoSpin Que tiene su version para Windows CadenLive Que tiene version para Mac Y para Linux La mayoria de editores de video Funcionan con la misma lógica Se dividen en canales de video Y canales de audio Aqui por ejemplo Puedes ver el preview En la esquina inferior derecha Y arriba podemos ver los canales Que manejan el audio Donde va la musica Y donde van los videos Arma tu secuencia Cortando, pegando, reduciendo Alargando las tomas Procurando que de preferencia Coincide el audio con el video Como cuarto paso Vamos a exportar los videos Utilizando los formatos más comunes AVI, MPG, Windows Media Video Archivos de Flash No necesariamente tienen que ser Formatos para teléfono celular Ahora vamos a ver el resultado La edición final de nuestro experimento Presta atención a como hemos utilizado Estas tres tomas Procurando que coincide el audio con el video Procurando que coincide el audio con 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 el audio Gracias por ver el video. Goodbye, cruel world. I'm leaving you today. Goodbye, goodbye, goodbye. Goodbye, only people. There's nothing you can say. Let me change my mind. Como último paso, solo nos queda inscribirnos en el concurso y ganar. Inscríbete y gana en el sitio artedigital.click.org.sv o escribe al correo artedigital.org.sv. Fundación Click. Vive el arte.